El puente Los Esclavos Esquipulas que se encuentra a un costado del Coliseo de Ganaderos es un puente histórico el cual fue construido a obra humana en el cual según comentan los esquipultecos no se usó maquinaria. El puente en la actualidad es un puente muy transitado por la ciudadanía esquipulteca. Hace algunos meses el puente sufrió daños en su estructura, esto debido a que el conductor de un vehículo que según informaron las autoridades perdió el control y se empotró llevándose parte de la baranda del puente. Hasta el momento no se ha iniciado con la reparación correspondiente de dicho puente. Vecinos hacen un llamado a las autoridades correspondientes a la reparación ya que cada vez según reportan los vecinos se va agrandando los daños en las barandas del puente por razones que se desconocen. Somos Esquipulas Televisión Información y Entretenimiento